¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo ello ha sido gracias, bueno, gracias no sé yo si sería la palabra adecuada, pero bueno, ayer tuvo lugar esa guerra que hicimos en directo en el canal, ese homenaje de despedida a Julián, que bueno, pues lastimosamente nos dejó hace unos días. Y bueno, pues dentro de ese directo estuvimos compartiendo un vídeo en el que, bueno, pues se veía la primera vez que Julián estaba en un directo en llamada y bueno, fue este el ejército en un ataque de boleros y sanadoras en Ayuntamiento 11 con el que conseguía el pleno. Entonces, bueno, pues todo el mundo, os estoy contando un poquito el porqué de repente ha aparecido este ejército, como digo, de repente, bueno, pues todos los que estaban jugando pues decidieron empezar a atacar, ¿no? En memoria de Julián con esta combinación. Y de pronto, los resultados, para sorpresa de todos, es que está fortísimo. Es que, de verdad, lo vais a ver, hay diferentes combos, pero fundamentalmente la esencia de este ataque es un ejército de spam de boleros. Es una verdadera locura lo fuerte que está. ¿Y por qué? O al menos cuál es la causa que podemos más o menos intentar entender, ¿no? De por qué está esto tan fuerte. Fundamentalmente porque cuando salieron los boleros, lo hablamos también en llamada ayer, en Ayuntamiento 11, bueno, pues el disparo que tenían los propios lanzarrocas, ¿no? Como se su nombre indica, pues hacía que estuvieran muy fuertes cuando llegaban al medio con las sanadoras reponiéndoles la salud y con el hechizo de rabia. Para ello, bueno, pues el counter natural eran las torres infernales, las cuales se colocaban siempre en una especie de islas, ¿no? Es decir, se colocaban las torres infernales de manera aislada para que los lanzatroncos con el rebote de la piedra no llegase hasta estas defensas. ¿Qué ha ocurrido? Que con el paso del tiempo, con el paso de los años, bueno, pues como la gente dejó de usar boleros, no es que se dejasen de usar, porque hay gente que los utiliza con pecas, etcétera, pero este ejército en concreto, que es todo boleros, todo boleros y sanadoras, pues la gente, lógicamente, dejó de utilizarlos y entonces las bases se adaptaron. Las torres infernales han perdido esa localización, ¿no? Que se mantenían de forma aislada y ahora las torres infernales, pues están, ya lo veis, siempre pegadas a defensas, intentando, bueno, pues estar en el centro de la base, etcétera, etcétera. ¿Y el resultado qué es? Que los boleros, de pronto, cuando nadie lo esperaba, están muy fuertes. O sea, es que este ejército, de verdad, y vais a ver cómo en este ataque, por ejemplo, una bonita caminata, ¿no? Que quizás pueda parecer algo más elaborado, como os decía hace un momento, bueno, pues cada jugador le aporta su toque dependiendo también de la base que tenéis que atacar. Lo fundamental, y esta es la pieza clave del ejército, es que como el TH12, TH13 y aquí las repeticiones que estamos viendo en TH14, la explosión del ayuntamiento, fundamentalmente en este nivel con el veneno, hacen muchísimo daño, hay que, bueno, muchísimo daño, y que solo si utilizamos la habilidad del centinela para el ayuntamiento, en el caso de TH14 con el veneno, luego los matan todos los boleros. Pero en esencia, hay que evitar el ayuntamiento. Con el conseguir matar el ayuntamiento de otra manera que no sea con los boleros, el resto es pan comido. Es verdad que contra las bases anti-2, pues quizás igual no funciona tan bien, precisamente porque las anti-2 tienen el ayuntamiento en el centro y quieras o no, tus boleros siempre van a pasar por ahí. Pero si os enfrentáis a una base anti-3 estrellas, como en este caso, mirad, y creo que este es buen ejemplo, ¿no? Porque es la, por ejemplo, está atacando Cuevas, era la primera vez que utilizaba esta composición. Se le desvía a la reina, o sea, la reina se va por fuera, pero aún así va a conseguir el 100%. La esencia, insisto, tumbar el ayuntamiento. Para ello tenemos varios recursos, ya sea como una caminata de la reina, con un Zeppelin, como en este caso utiliza Cuevas. Después vamos a ver, después de este ataque, otro de Almualín, donde utilizando la luchadora de manera aislada se quita el ayuntamiento. Nos evitamos, por lo tanto, la explosión del Town Hall y el resto con doble hechizo de salto o salto y terremoto, aunque dos hechizos de salto suele ser más que suficiente, el pleno sale solo. La luchadora para eliminar las últimas defensas, y ya lo estáis viendo, la sanadora siempre que se pongan a curar a los boleros es una locura. Hay ataques en los que van a quedar más holgados los plenos que otros, obviamente. En este caso, bueno, pues acabaron muriendo bastantes boleros, pero fijaos, el Riverbro con la habilidad, la reina arquera se quita la Torre Infernal, la luchadora por la zona de arriba, eliminando las últimas defensas, y estos son tres estrellas, además, en un ataque bastante rápido. Si sale bien y conseguís una entrada muy clara, es decir, darles acceso a los boleros con un hechizo de salto y darles una salida con otro hechizo de salto, vais a arrasar las bases de los rivales. Insisto que, no sé, bueno, ahora vais a flipar con el ataque de Almualín que os voy a poner, porque, de verdad, es muy, muy, muy top. Claro está que, bueno, pues como buen ejército de spam, para conseguir el pleno tenéis que hacer un buen panel. O sea, no lo he estado comentando, lo doy por obvio, pero si no, pues vamos a ver en este caso cómo Almualín trabaja muy bien ese concepto. Estamos viendo aquí una caminata del Centinella con la idea de eliminar el lateral izquierdo. Es la única dificultad de este ataque. Hacer un funnel para que los boleros vayan al medio y no se nos desvien por alrededor de la base y después, bueno, pues tumbar el ayuntamiento, pero con otras herramientas. Luego también, bueno, pues podemos aprovechar a veces, ¿no? O sea, que los boleros con las rocas pueden tumbar el ayuntamiento, pero sin entrar en el compartimiento. Lo veremos en el último ataque después de este. Como ya estáis bien apreciando, el Centinella que ha limpiado los edificios de la izquierda. Luego, con el cuartel de asedio, eliminamos los edificios de abajo. Y ya tenemos ese funnel perfectamente ejecutado. Unos boleritos que se van abajo, no importa. El núcleo fundamental de boleros va al medio. Las sanadoras con la rabia tumban, o sea, perdón, soporteando, ¿no? Reponiendo la salud de esos boleros. Reina arquera que va a acabar con el saboso de lava. Hechizo de salto, hechizo de rabia. Tenemos todavía otro hechizo de salto para terminar, bueno, pues de darle salida, ¿no? Una vez que lleguen los boleros al medio. En este caso lleva a Montapuercos para incorporar un poquito más de potencia, ¿no? Sobre todo y eliminar algunas defensas de los exteriores. Y llegamos al punto clave. ¿Cómo tumbamos el ayuntamiento? Pues aquí Almualín decide arriesgarse con la luchadora. Esto quizás es la opción, insisto, más arriesgada porque nunca se sabe si te salen teslas, si se te desvía la luchadora. Pero aquí la gestión de Almu, pues es perfecta. Con un hechizo de rabia, las congelaciones, la luchadora que de manera aislada se acaba encargando del ayuntamiento. Y ya lo veis, tres estrellas sobradas. La reina que, bueno, se queda durante unos segunditos ahí dubitativa, ¿no? No sabe muy bien para dónde ir. Luego ya finalmente se reconduce, va a tumbar esa catapulta. Y los boleros que se van por fuera, que como digo, no tienen por qué ir todos al medio. Si tres o cuatro se nos desvían, pues no va nada mal porque, lógicamente, si vamos a tener, por ejemplo, la peca del castillo o el rey bárbaro no tanqueando el exterior, pues unos boleros detrás de él nunca vienen, o sea, nunca están de más, ¿no? Porque nos van a ir eliminando las defensas que hay dentro de la muralla. Así que aquí lo tenéis, plenazo de Almualín, tumbando al ayuntamiento con la luchadora. Y ahora vamos a ver la opción, o sea, el ataque más OP de todos los que se vieron en la guerra. Ahora, insisto, solo son cuatro ataques, pero hubo al menos ocho plenos desde que la gente empezó a utilizarlos y nos quedamos todos boquiabiertos, ¿no? Diciendo, ¿cómo esto? O sea, de repente, cuando de verdad nadie lo imaginaba, porque hasta día de hoy, claro, esto es un ataque de ayuntamiento 11, como os dije. O sea, y ahora, en ayuntamiento 14, vuelve a estar OP. Bueno, vamos a fijarnos aquí, qué bonita la idea. Mirad cómo está el ayuntamiento. Va a tumbar el ayuntamiento con los boleros, pero evitando la explosión del mismo. Aquí incorpora una nueva variante, el Zapquake, con unos rayos y unos terremotos. Acaba con la torre infernal que se encuentra en la zona de arriba, para que luego los boleros no se desvíen. Otro bonito detalle, un Zeppelin dirección al Águila de Artería. Todo esto, insisto, para quitarse defensas clave, como es el Águila, en este caso, porque la aldea se prestaba, ¿no? El Águila de Artería estaba accesible para tirar un Zeppelin justo a esa posición, ¿no? Y bueno, el Centinela, mientras tanto, que ha hecho una muy buena labor eliminando la parte de arriba, el Vivi Dragon en la parte de abajo, apertura con los super rompemuros y ya estaría todo al medio, podemos llevar un golem de hielo, dos golems de hielo o un golem normal, ¿no? Si queremos, pero mira toda la fuerza bruta del ataque, hechizo de salto para conectar el hechizo de rabia y como os decía, lo bueno de esto es que los boleros van a tumbar el ayuntamiento, ya que está inmediatamente pegado a la muralla, pero como no están dentro del compartimento, la explosión no la van a sufrir. Puede tirar la vida del Centinela, los boleros se zafan y salen de ahí rápidamente, hechizo de rabia en el medio, luchadora para ir haciendo la limpieza también por el exterior, se guarda unos boleritos que los ha tirado inteligentemente la parte de las nueve para ir haciendo la limpieza de los edificios que allí se encuentran, luchadora que va tomando todas las defensas a su paso, todas las tropas al medio y este ataque fue rapidísimo, o sea, en dos minutos la aldea es, pues si es historia, es como si fuera el ataque de spam de dragones infernales que cuando se ejecuta bien contra una aldea así adecuada, pues en un minuto y medio tienes el pleno, pues este posiblemente sea el ataque actual del juego terrestre más rápido que hay para conseguir plenos y no sé, nos quedamos, insisto, todos boquiabiertos por su eficacia más que otros ejércitos de spam de brujas, de yetis, creo que después de este vídeo espero que todos al menos lo probéis porque bueno, pues no sé, hasta qué punto lo llegaremos a ver en el mundial y en el competitivo más a menudo, yo creo que después de lo de ayer la gente al menos tendrá que mirar con otros ojos a los boleros y este gran ataque que lo bautizamos en nombre de Julián como el parche ataque. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. 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 Gracias por ver el video.